Hola, hola, espero que se encuentren todos super bien, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de unos regalos que me envió Vogue Cosméticos en esta mochilita, miren es como impermeable ok, llegaron ayer, justo ayer, anoche realmente cuando ya no podía grabar lamentablemente por luz, por más de que uno tenga bombillos y todo eso es muchísimo mejor grabar de día y sobre todo cuando uno va a mostrar colores como maquillaje es mucho mejor de día ok, pues dentro de la bolsita viene toda la línea otoñal de labios que esto es el último lanzamiento de labios de Vogue Cosméticos así que en este video vamos a estar viendo uno por uno cada color vamos a estar viendo como me quedan los labios no voy a hacer el swatch en el brazo porque yo sé que a ustedes les gusta más como ver realidad en los labios y a medida que algunas de las chicas de YouTube vayan subiendo las reseñas de sus canales voy a ir poniendo en la cajita de información algunos links que son chéveres por ejemplo Diana Tips, Juliana, Dali que son niñas que tienen una tonalidad mucho más oscura que la mía en piel para que ustedes vayan viendo como les quedan a ellas y pues dependiendo de la piel que ustedes tengan del tono de piel vayan decidiendo cuáles comprar o si se los compran todos y así el primero es otoño definitivamente es un naranja muy otoñal realmente no es un naranja encendido muy lindo muy lindo de hecho en la tapa se pusieron un sticker que dice acabado mate el siguiente se llama fusión otoñal fusión otoñal me parece muy divino entonces es una línea que tiene de todo porque esto claramente tiene influencias nude espectacular el siguiente es nuez me gusta el nombre y el color se ve bonito vamos a ver que tono es parece marrón bueno parece un cafecito claro ok este es el tono nuez ok este es el tono nuez el siguiente se llama bruma y este bruma se parece mucho a los pelos de barro pues aquí está bruma está super lindo el siguiente tono se llama ocaso el siguiente se llama cálido por fuera lo veo muy encendido para ser tan cálido mentira lo veo súper encendido pero pensando en el otoño realmente si hay hojas de los árboles que caen con estos tonos entonces me parece precioso ok con una capa delgada lo veo una gotita transparente o sea el color no queda como tan pigmentado como los otros porque limpie un poquito el pincel pero así como está semitransparente me parece espectacular voy a poner la segunda capa la primera parece una tinta de labios me encantó el color está espectacular espectacular y empezó el terror de clau melocotón el terror este se llama fruto silvestre se como casi no los uso por eso les tengo como terror como que me los pongo y no me queden tan cómodos bueno no se me ven mal ya muchas personas me han dicho de acá en el canal y en instagram que se ven bien entonces bueno bien solo que ya tu sabes oh por dios oh por dios esto es rojo esto es como un rojo cereza que belleza ok este es fruto salvaje y el último para reseñar es este que es un rojo bien fuerte bien oscuro se llama melot bueno por fuera yo lo veo oscuro pero no lo he visto vamos a ver si es como un vino pinto según mi percepción pensé que iba a ser muy parecido a granate pero no este tono es espectacular no este tono me lo pongo todos los días literal no que belleza miren esto que tono tan divino suscribete no no ¡Suscríbete al canal!